Mi saludo, querido hermano Ricardo, obispo de esta iglesia, los demás. No somos ninguno desde aquí obispos ya, sino obispos ya en comunión con los obispos que están ejercitando o partiendo y trabajando en la pastoral activa que les corresponde. Nació Treveris, aunque no se hizo el acto oficial como ahora, el Sucre. De Sucre partió todo. Fue un nacimiento de unidad y de amor con las iglesias, primero de Treveris, después de muchos años, de Hildensei. Y aquí hemos hecho, cuando a los 25 años, me parece, de hermandad que estaba el cardenal Maurer, los otros obispos, y había toda una fiesta grande, porque no había la pandemia. Yo digo, aquí también nací en mi vida sacerdotal. Yo llegué en 60 a Bolivia, 1960, estoy celebrando los 60, y Treveris está muy en mi corazón, porque hasta ahora siempre he estado de una manera u otra, algunos años no he estado, en la comisión de directiva de Treveris, Hildesai, de estas dos iglesias. Quisiera decirle, mi experiencia, que Treveris nos ha hecho pensar, corregirnos y decidirnos a trabajar juntos, como hermanos. Quisiera decirle, muchas veces, este trabajo que se ha hecho juntos, por una causa u otra, a veces no ha producido el fruto que se esperaba, porque no hemos colaborado a todos aquellos que nos tocaba hacerlo en primera línea, los obispos en primer lugar, y ahora Treveris, Hildesai y Supe están, pues, caminando hacia adelante por nuestros nuevos estudios que se han hecho, en los que hemos intervenido de una manera u otra, la diferente agente de pastoral, empezando por los obispos, para buscar los lineamientos que se hicieron antes, buscar caminar adelante, con esa perspectiva de que el futuro es nuestro, y está en nuestras manos para seguir trabajando juntos. Agradezco a todos los que han trabajado, siguen trabajando, y tienen en su corazón y en su mente, que la hermandad, esa misma palabra, quiere decir que hay que trabajar juntos como hermanos, como cantamos también, juntos como hermanos, en ese canto en la Eucaristía. Felicito la voluntad que tienen todos los que han venido trabajando, que ya han muerto, los recordamos con cariño, y quisiera invitarles a seguir adelante en esta cooperación, de darle un testimonio de hermandad de una iglesia poderosa económicamente, eso entre comillas, económicamente, porque es en relación, no es que Treveris tenga la plata para tirarla, ni Hillelstein, sino que hemos trabajado y seguimos trabajando por este, este, caminar juntos y recordar siempre que este es el principal fundamento que nos ayuda, el esfuerzo de vivir la hermandad según el Evangelio. Muchas gracias.